Continuamos informando amigos, el presidente Rafael Correa dirigió el enlace ciudadano número 509 desde Atacames en la provincia de Esmeraldas. El mandatario se refirió a los avances que se han tenido respecto a la reconstrucción por el terremoto del pasado 16 de abril y a los casos Petroecuador, Odebrecht, entre otros. Sistema de alerta temprana en Esmeraldas. Ahora tenemos ya completo, en todo el país tenemos el sistema de alerta temprana contra tsunamis, pero completo en Manaví, en Esmeraldas, hay una alerta tsunami, suenan las sirenas, se están haciendo simulacros porque esto hay que ensayar, hay que ensayar cada mes, hay que probar la sirena, que la batería funcione, etc. Pero esto nos da mucha seguridad. Reconstrucción para el terremoto del pasado 16 de abril. Acabamos de cumplir nueve meses del sismo, el 16 de enero, el lunes. ¿Saben cuántos bonos de viviendas se han pedido para reparación y vivienda nueva? 45 mil. Ya hemos hecho 12 mil reparaciones, hemos hecho 3 mil casas, más o menos 3 mil casas, en nueve meses, pero falta mucho por hacer. Caso Petroecuador. No se imagina lo que hemos descubierto, hay centenas de mensajes de internet que han podido ser recuperados con orden judicial dentro de la investigación. Es impresionante cómo este traidor de Carlos Paredes de Januzeli le mandaba los términos de referencia para que lo revise su primo Charlie, y para tratar de beneficiar a cierta empresa, y con los tentáculos que tenían, le decía a la otra empresa, no te presentes, pero te vamos a sucontratar. Caso Odebrecht. Se han pedido reportes a muchos, muchos lugares de movimientos financieros, que reporten si lleguen a la cuenta de algún funcionario, no se ha encontrado absolutamente nada. Lo que se encontró fue la cuenta de los depósitos de Mauro Terán y los movimientos de Jacobo San Miguel. Ya se nos prendieron las alertas, entonces estamos buscando información en Brasil, vamos a mandar a un alto funcionario del gobierno a pedir información a Brasil. Actividades internacionales. Voy a la cumbre CELAC en República Dominicana la próxima semana, finales de enero, no recuerdo la fecha exacta, si me la dan. De ahí viajo directamente a Europa, jornada en Italia, en España, tengo un par de conferencias en universidades europeas.